Hola a todos. Un saludo aquí. Continuamos con Bioshock, nuestra aventurita personal y nada, vamos a ver qué tal habíamos llegado a la zona donde está el el padre. Otro loco más de esta ciudad de Raktur que está en la miseria más absoluta. Volvamos a mi chile horno, y ahora vamos a ver qué tal habíamos llegado a la zona donde está el el padre. ¡Machácalo, señor C! ¡Machácalo! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Que eres más! ¡Gracias! ¡Inútil! ¡Ah! 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 ¡Me heo! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Uh! Estás a dope de vida. Pero te tengo que matar. ¡Coño! ¡Ataca, señor B! ¡Fue! ¡Oh! ¡Machácalo! ¡Fue! ¡No te acabas de tiempo! ¡Uff! ¡Me acabo de gastar todos los botiquines! ¡Joder! ¡Rumble! ¡El cabrón este dispara mierdas de esas, tío! Vale. Señor, ¿qué más deseas de mí? Este indigno servidor tuyo te pide una palabra. He seguido al pie de la letra las órdenes de la Santa Madre Lamb, aunque no me ha revelado el día de tu regreso. He observado mientras destruías al falso padre, Andrew Ryan, quien nos tentó para alejarnos de tu radiante mirada. Pero no me hablas, señor. He construido para ti este templo y he reunido para ti un rebaño, y aún así sigues en silencio. No cegarás a este pobre servidor tuyo con tus rayos como hiciste con Pablo en el camino de Damasco. Estoy solo, señor. ¡Solo! Y a la espera de una señal. ¡Mamá! ¡Mamá! Vamos a usar la escopeta. Vamos a llevarnos cuatro gotiquines. Necesito llevar cuatro gotiquines, no puedo hacer la cosa. ¿Hay alguien ahí? Vale, vamos primero. ¿Tenemos remache? Sí. Un llave para mi. Y que uno es tu hongas. ¿Que ha tragado mi moneda? Es su plano. Uno. Uno más para nuestro. ¡Está bailando papi! ¡Baila! ¡No! ¡Tu instinto de superviviencia! ¡Eso! 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 ¡Es mi territorio! ¡Tontería! vale perfecto guay la verdad es que el bar este no está mal vista al océano lo que pasa es que llega un momento que te cansas de estar en un sitio como este siempre ves lo mismo vale se supone que por ahí se tiene que romper eso hay un deso de armas o sea que lo suyo sería esto se rompe si vale correcto todo eso eso lo hemos hecho no piratear aquí que está bienvenido al bandido de la munición me ha pillado el DC vale las pérdidas de Little Sisters son inaceptables los Big Daddies caen como elefantes ante una manada de hienas en respuesta hemos comenzado la producción de un nuevo modelo de Big Daddy el Rambler lanza munición altamente explosiva para dispersar a los grupos de splicers seguidos de torretas automatizadas en miniatura para barrer a los rezagados las pruebas demuestran que el Rambler es muy eficaz en la carrera armamentística de Rapture los splicers no son los únicos que evolucionan cabrones ese es el que hemos encontrado el Rumble hay un tío ahí pero vas a morir está cerrado vale vale porque por tu el 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 una luz al su K el 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 es es la por la la el ¡Máquina de mierda! ¿En serio? Vale, esto es un... ¡Por el bien común! ¡A hoy más listo que tú! ¡Sería el... ¡Ugh! ¡Mmm! Son remates pesados. ¿Cuál es la que tenemos? Esta. ¡Cuidado que me pueden dar! No sé si me va a ver o no. Esta es pirateada. Ah, vale. Y habrá gastado... Pirate remoto, uno de uno. Coño, cago en la consola. Uno de uno, pirateo remoto. Tardo de pirateo automático. ¿Qué cosa más rara? Escucha, mi proveedor tiene una nueva remesa de plásmidos preparada y necesito que lo recojas en el laboratorio de la plaza Gedón. Hay un interruptor secreto en la puerta trasera. Está bajo la caja registradora de delante. No dejes que nadie te vea. De lo contrario, tendremos splicers por todas partes tratando de pillar un poco. Vale. ¡Eh, camarero! Aquí hay un cliente con la pasta a mano. Eso. Control de la puerta. Es lo que tenemos que hacer. Un momento que va a venir por aquí. No. Necesitamos el control remoto. Imbécil. Vale. Vale, a ver... Vale, perfecto. Te escuchas súper fuerte, tío. Digo, ¿dónde están? Vale. Esta es la parte donde... Vale, está el S. Esto se puede abrir. Vale, vamos por abajo. Vale. Y podemos mejorar un arma más. Que vamos a mejorar la escopeta. Me encanta la avenida de la sirena. La clase de sitio a la que vas cuando te entran vergonzosos piconcillos. Incluso en una ciudad sin ley. Pero no es por eso por lo que me gusta. El sitio empezó siendo un barrio de constructores y arquitectos. Gente de orden. Me encanta cuando alguien con un sombrero elegante se cae al barro. Como muchas de las señoritas que viven aquí... La avenida de la sirena nació con un nombre más respetable. Pero que sólo Dios recuerda. Ha sido una trampa, cabrones. Diosjo de puta. No te atreves a dar la cara, ¿eh? Vaya. Señor Pompas. Vamos. Lo siento, señor Pompas. Pero no te puedo matar. Porque ya tengo una lita en sieste. Así que de momento. Te voy a ignorar. Te voy a ignorar. Te voy a ignorar. Reunid a la familia. No puedo matar nada. Madre del cielo, creo que ese era Simon Wales. ¿Qué se ha hecho? Su hermano y él fueron los arquitectos de Rapture. Pero al llegar Sofía Lamb, a Simon le entró la vena religiosa. Está atrincherado en la estación de bombeo. Imagino que te tendrá preparada una bienvenida. Los ángeles nos recordan. Señor Pompas, tengo que ir a la casa. La doctora me enseñó. ¿Tú lo crees que soy? Claro, claro. ¿Por qué no? Sí. No me soporto. Cuarto. Decidiaré. ¡Fuérdito! 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 Me meteré en alguna partida. Casi poco. ¡Fuérdito! 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 ¡Fuérditos! ¡Fuérditos! ¡Píratea! 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 ¡Es hora de dormir! Vale, tenemos que entrar por ahí. En principio te llevan a todos los sitios. Vale, vamos a entrar por aquí. Vale. Creo que madre sabe que te estoy ayudando. Está acelerando mis tratamientos. No te rindas. 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 Vale, ahí está. Vale Voy escasito eh No te creas que Para matarte Vita cámara Vale vamos por aquí arriba No quería eso pero me quedo sin tardo Vamos a ir primero con esta Objetivo actualiza Busca el código de acceso a la A Vale Daniel Tú y yo trazamos los planos De Rapture Wales y Wales Arquitectos ¿Recuerdas? Pero Andrew Ryan nos llevó por el mal camino Hermano Nos alejó del todopoderoso La doctora Lamp Te ofrece redención Daniel Solo te pido una prueba De que aún conservas siquiera Un retazo de fe Te he dejado un regalo En el Pink Pearl En tus Oficinas Busca el código hermano Y podremos rezar juntos Por tu pobre alma Vale No puedo aquí comprar Me encanta la avenida de la sirena La clase de sitio a la que vas cuando te entran vergonzosos picorcillos Incluso en una ciudad sin ley Pero no es por eso por lo que me gusta El sitio empezó siendo un barrio de constructores y arquitectos Gente de orden Me encanta cuando alguien con un sombrero elegante se cae al barro Como muchas de las señoritas que viven aquí La avenida de la sirena nació con un nombre más respetable Pero que solo Dios recuerda No puedook No puedo Si no Si no Te reventaba ¿Cuántos hay aquí? Tres No puedo evitar pensar que te debo la vida desconocido Te voy a enviar un paquete con ayuda por el tubo neumático que tienes delante Te agradecería que no se lo contaras a la doctora Lam No lo soporto Esto no lo No lo Entiendo Esto es nuevo No lo ves Vale No se lo que ha pasado pero No lo ves La serie te tienes que marear ahora Vale Ahí es donde tenemos que ir Reconectarada Venga Por aquí atrás no tienen que venir Verdad ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, un momento Tenía un pirateo Vale Vamos a llevar Vale Ahí está Busca Recolecta Vamos a poner La ametralladora se tiene que encargar Yo no te veo No te hacemos de la cara, ¿eh? No te hacemos de la cara, ¿eh? ¿Qué es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad para nosotros? Maravilloso Aficionado Aquí no se negocia Danos Eso no te salvará Hijo de puta Joder Splice de la araña La cosa se ha desmadrado, ¿eh? Joder Se ha puesto la cosa seria, ¿eh? Vale, a ver Ya, ya, ahora voy, ahora voy Tranquilo Porque no sé dónde Vale, a ver Había mirado esto Que no lo sé, ahora mismo Esto no lo he mirado Vale Vale Porno, porno Vale, a ver Hemos hecho esta habitación Por aquí habíamos subido Tenemos que seguir hacia arriba Vamos a mirar ¿Qué hay por aquí? Vale Se está apuntando esto Tengo que recordar Que soy una hombre de nuestra Lo que significa Que ella debe Concontrarse Vale, a ver Vale, a ver Me lleva la palma Sigue pidiéndome Que me recombine En el acto Dice que los dos Disfrutaremos más Le dije que no lo hago Por disfrutar Sino por la pasta Además Dani se subiría Por las paredes Y empezará a pincharme Aunque claro Él lo hace Pero si es bueno Para ti Es bueno para mí Que manía tiene Todo el mundo De recombinarse No sé por qué Tío ¿Qué beneficio Encuentra? Hay una caja Pero no me interesa Para nada No sé O sea Es como Poca Poca lógica Si no ves Que se están Convertiendo En monstruos Tío No sé Oh Al poner trampa Tío No puedo No puedo Quitarlo No puedo romperlos Tío Hostia ¿En serio? Vale Lo tiene dentro Velocidad aumentada Los espices de araña Son muy grandes Esa sombra No tiene ningún sentido Dios Los arpones Son Dios Vale Podemos comprar Aquí cosas ¿No? Vamos a piratearlo A ver Remache Bueno Munición de calibre Vamos a poner Un poquito más Munición perforante Munición de arpón Me interesa Porque está rotísima Pirateo remoto Ah No hay No No tenía más Artículo agotado Vale Eh Vamos bien Vale 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 a ver Yo he venido por aquí Vale Me dice que es por ahí Ahora que miraremos Ahora que miraremos Suéltame No puedes hacer esto Socorro W Glenn What the fuck Wtf Ok M?! Wtf 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! Lo siento ¡No! Me faltaba uno por recolectar ¡Ostras! Le he dado ahí a machacar el botón Para... Me ha activado lo otro, tío Me caches en la mano He perdido uno, tío A ver, que no hay ningún drama, ¿no? No pasa nada Pero que, joder Encima que estoy haciendo la luta pacífica Que consigo poco Bueno, joder Me... Me han jodido, tío No Oye, sin faltar, ¿eh? ¿Qué coño estabais haciendo aquí? Está un poco bufado el suelo, ¿eh? Hay que hacer el suelo, ¿eh? Deja, descalise ¿Seis? Vale, esta parte Esta parte de aquí abajo ¿Es visible de algún sitio? No Vamos para abajo Droga Bonita droga ¿En serio? Pira terremoto ¡Vete por ahí! No hay botónico Debeite pirata 2 La llave 2 Munición de arpón Vale ¿Me está disparando a mí? ¿Por qué? ¿Está desestivado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡FALSO! ¿No te había muerto? What the fuck? ¿No te había muerto? ¿No te había muerto? ¿No te había muerto? Sí, ahí está. Fe, Delta. Lo que vive dentro y fuera de nosotros a la vez. Daniel Wales carecía de ella, el padre Simon Wales no. Los fieles no mueren asustados, como tú. Nos convertimos en mártires. Murición preparante. ¿No se ha muerto? ¿Ahora? Mira aquí. ¡Ah! Hemos fallado una, ¿eh? Qué paga me da, ¿eh? Mira que voy con cuidadito, ¿eh? Pero no... Vale. Claro, al acercarme ahí, pues se me ha jodido todo el invento. Esto ya lo teníamos mirado. Lo que no sé si... Vale. Creo que me indica ir afuera. Todo esto ya lo teníamos mirado. No sé si este piso lo teníamos todo mirado. No lo sé. Porque habíamos ido por aquí. Hemos mirado ese. Hemos mirado ese. Este también. Pasamos. Sí. Vale. Lo habíamos mirado todo. Vale, vale, vale. Y aquí también. Este no se puede abrir. Perfecto. Y por aquí atrás era lo que habíamos descubierto del otro sitio. Vale, vale, vale. Correcto. Tenemos la... Dos bits existen. Y tenemos la... Esta de aquí. ¿Qué es eso? Ya no va Ahora Arpones, tío El arpón es súper poderoso, tío Yo creo que tendríamos que ir con el arpón ¿No había un jardín de la reconectora por aquí? ¿El escudo qué es? El panel de seguridad Jardín de la reconectora era Terminar jardín Gigi Que está aquí atrás, vale ¡Papá! 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 genéticas. Vamos a ponernos más ranunas genéticas. No, sí, ranunas de tónico genético, vale. Y otro más. Las pasivas sirven bien, tío. Incineración 2, mejora, y la mejora de salud también. Y la mejora de Ip. Y otro genético más. Y ya no podemos más. Mejora de Ip. Vale, y podemos ponernos electrorayo que me vendría guay. Que no hemos podido elegirlo. Vale. Ahora lo necesitaríamos aquí. Vale, no tenemos ninguna más para cambiar, ¿no? Lo tenemos a tope. Por ejemplo, este de puzzle a buen observador. Vale. Aumenta los puntos de investigación, lo que te permite progresar más deprisa. Beber alcohol restablece una pequeña cantidad de Ip en lugar de consumirla. Consigue un poco de salud extra que te empiece y venda. Esta está bien. Este, vamos a poner. Cada vez que piratillas algo, consigue más salud. Reduce la duración de las alarmas de las cámaras. Beber alcohol restablece una pequeña cantidad. Vale. Tenemos que entrar ahí. Lo que pasa que me gustaría comprar. Esto era el bar. Sí. Aquí puede ser. Sí. Me gusta llamar siempre dos botiquines. Esto no me importa mucho. Esto vamos a poner uno más. Vale. Vamos para allá. Estoy dejado sin niña. Lo sé. Tranquilo. No pasa nada. Ah, más allá de este cruce está el resto de la avenida, incluida la estación de bombeo que buscamos. El padre Wales y sus fanáticos viven allí. DJ. ¿Dónde está eso? Buena. Vale. 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 Eh, 19, 19. Buena. Padre, Simon Wales. Meonios. He acampado a un demonio en tu puerta. Danny. Ha muerto. Asesinado. No lo oyes llorar implorando justicia. Han cortado la energía. Estás atrapado hasta que se activen los generadores de emergencia. Aguanta. Mira el tubo neumático. ¿Qué? Bestia. Que sepas que aunque el cuerpo de Daniel se enfríe, su alma descansa con la hija del cordero. Arderás en los fuegos del infierno y será tu afligido hermano el que te envíe allí. Quiero que se acompiéndolo a este tipo. ¡Arderás en los duelos! ¡La hay una manzada que está en las líneas que están ahí. ¡A ganan, poquito más! ¡A ganan, poquito menos! ¡A ganan, poquito menos! ¡Ciadrón! ¡A ganan, poquito menos! ¡Ciadrón! ¡Gracias! ¿Lo hace,00? Está bien. Tu pecado marcha hacia ti, bestia. Y su nombre es Legión. ¡Ven, papi! ¿Qué pasa? Eleanor Lap es nuestra salvación, demonio. ¡No nos arrebatarás nuestra recompensa final! ¡No! ¡Judir! Y no me gustaría que nuestra colaboración acabara aquí. ¡Voy, voy! ¡Ah, tengo botiquines! Voy a prenderme una geringuilla más de estos. He gastado bastante munición de esta. Esta hemos gastado un poquitín y ya no me gana nada más. ¿Por dónde? ¿Para allá? No, ¿para allá? ¿Por aquí? No. ¡Ah, vale! Vale, pues lo vamos a dejar... Ah, mira, me iban dando minas y todo eso. Pregúntate, Delta. ¡Uf! Para ti, que has sufrido inconmensurablemente a manos de hombres como Ryan, ¿cuánto cuesta el paraíso? ¿Qué debemos pagar para terminar con el dolor? ¡Adam! Con el pecado. Eleanor, es mi respuesta. Vale, lanzar pone. Vamos a recolectar. ¡He encontrado! Sigo aquí por una buena razón. Porque soy el mejor. ¡Joder! ¿Te imaginas que a la se pelea? ¡El Big Daddy! ¿La amanece? Por el otro. ¡Ele! ¡Malo! ¡No se esconde el l... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, si luchan nosotros puede ser que se cabree. ¡Ah! ¡Maldita mía! ¿Tú crees que soy el que se pelea? ¡Claro, claro! ¿Por qué no? ¡Qué de... ¡Pesa! ¡No! ¡Ah! ¡Me disfilo tu juventud! ¡Ah! No quiero darle al Big Daddy porque como le de sin querer... ¡Se va a cabrear! ¡Y no quiero que se cabree, tío! ¡Ah! ¡Qué deje de mirarme esa! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 propio. Ryan podía ser tan cándido. Como individuos, por muy brillantes que fuesen, eran todos prisioneros de su propio ego. Un mar de sueños en constante movimiento. Pero en Adam, sus genes permanecen, listos para ponerlos a prueba frente a un contenedor moral. La utopía no puede preceder al utopista. Existirá cuando estemos listos para ocuparla. Vale, hay que ir un tónico. ¡Joder! ¡Lárgate ahora mismo! Vale. Correcto. Vale. Me estoy pasando sí más del tiempo que normalmente, pero... ...es que no hay que ir a la zona. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy viendo mucho pepercio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues... Munición del calibre... Bueno, ha bajado un poquito los precios. No es que sea una barbaridad, ¿vale? Pero... Vamos a comprar un poquito de esto. Vamos a comprar un poquito de esto. De momento, lo bajamos. ¿Esto se abre? Sí, tío. Sí, tío. ¡Joder! Cada vez está más jodido la cosa, ¿eh? No sé dónde estoy yendo, pero... Mini torreta. A ver, las mini torreta son las que me tira el Big Daddy, pero... La loca de Lam fue a por Ryan. Lo de la solidaridad fue astuto. Pero eso de los albergues y los comedores de pobres... Menuda basura. Y ese debate religioso. No sé si lo preparó solo por ver a Ryan retorcerse en su traje de etiqueta. El único problema de Lam... Es que de verdad se cree toda esa mierda. Salvar el mundo. Raptur no es su ciudad. Ahora Ryan la tiene quietecita en algún sitio. Y supongo que eso abre el rollo benéfico para los profesionales. No pone cadáver, ¿eh? Nuevo tónico. Cúralo todo. Aprovecha al máximo los servicios médicos de Raptur. Con cura todo saldrás como nuevo cada vez que visitas el terminal de salud. Interesante. Parece que es este. Enlace id. Vamos a poner este. Maravilloso. Vale. Eso que se ha activado ha sido... Lo de afuera, que como los he piraleado... Pero vale. He ido a uno secundario, lo cual está bien. Anda, este era otro. Vale. Hemos ya de aquí. Un golpe es para mí. Vale, tengo que ir por arriba Intentamos hacer con el Con el arpón El señor arpón Ah, vale Simplemente era un Un despacho Tiene una A ver, cuidado Bien, Tony, gracias Eres muy Inteligente No tiene ni que mirar No sabrá que está aquí No lo sabrá, Tussi, no lo sabrá Hola Vale Vaya reguero de muerte y destrucción Vale Vale, pues creo que es un buen punto Para dejarlo por aquí Y continuar en el siguiente vídeo Así que hasta el siguiente vídeo No, no lo sabrá No, no lo sabrá No, no lo sabrá No, no lo sabrá